Hola niños, hola niñas, el día de hoy te voy a contar una historia que se llama el muñequito de jengibre y esta historia viene con imanes, este es un imán porque se pega aquí, mira, se pega, se quita te lo voy a leer y como te lo vaya leyendo voy a poner los imanes, ok Había una vez una dulce viejita y un amable viejito que vivían en su vieja casita, aquí está la viejita y aquí está el viejito, vivían en una casita viejita también no tenían hijos y se sentían muy solos, un día la dulce viejita se puso a preparar un muñequito de jengibre con el jengibre puedes hacer galletitas y hizo un poco de masa le dio muchas vueltas, le puso un poquito de magia y formó un lindo muñequito aquí está la galletita que hizo ella le dibujó el pelo, la boca y la ropa con crema de azúcar y le hizo los ojos y los botones con caramelos cuando estuvo listo la viejita miró su creación y se sintió muy orgullosa luego lo metió en el horno y lo metió en el horno y esperó con mucha paciencia a que el muñequito se cocinara cuando pasó suficiente tiempo abrió despacito la puerta del horno el muñequito, ok, abrió despacito la puerta del horno y el muñequito salió de un brinco y sin decirle ni hola ni gracias se fue de la casa cantando yo de aquí me voy, me voy, nunca me van a alcanzar un muñeco, un muñeco de jengibre yo soy la señora hizo, cocinó la galleta en el horno cuando abrió la puerta del horno salió la galletita y salió corriendo, verdad, se escapó la viejita y el viejito salieron corriendo atrás de él se empezaron ahí correteándolo pero no lo alcanzaron, el muñeco corría y corría después de correr por un rato pasó cerca de un gato entonces, acá se quedó lejos la viejita y el viejito, verdad, siguiendolo y la galleta se fue corriendo se va corriendo después de correr por un rato pasó cerca de un gato miau, dijo el gato te ves muy sabroso, te voy a comer y también salió corriendo detrás del muñequito el muñeco de jengibre corrió más rápido mientras le decía me escapé de la dulce viejita, me escapé del amable viejito y me voy a escapar de ti verás lo que puedo hacer y el muñeco de jengibre siguió corriendo alegremente mientras cantaba yo de aquí me voy, me voy nunca me van a alcanzar un muñeco de jengibre soy ellos correteándolo no lo pueden cascar la dulce viejita el amable viejito y el gato corrieron detrás del muñeco de jengibre pero no pudieron alcanzarlo el muñeco de jengibre siguió corriendo al rato pasó delante de un perro se va corriendo y está un perro ahí dijo el perro te ves muy sabroso te voy a comer el muñeco de jengibre solamente se reyó y dijo me escapé de la dulce viejita me escapé del amable viejito me escapé de un gato y me voy a escapar de ti verás lo que puedo hacer y corrió más rápido cantando yo de aquí me voy, me voy nunca me van a alcanzar un muñeco de jengibre soy todos esos lo andan corriendo a la vida la viejita el viejito el gato y el perro corrieron detrás del muñequito de jengibre pero no lo pudieron alcanzar el muñeco de jengibre corría y saltaba riendo y cantando al poco rato se encontró con una rana está la rana bebe, bebe dijo la rana a mí me encanta el jengibre creo que serás mi cena el muñeco de jengibre se reyó y le dijo me escapé de la dulce viejita y me escapé del amable viejito me escapé del gato me escapé del perro y me voy a escapar de ti también y corrió y corrió cantando yo de aquí me voy, me voy nunca me van a alcanzar un muñeco de jengibre soy la rana se fue saltando detrás del muñeco de jengibre junto con la dulce viejita el amable viejito el gato y el perro pero no lo pudieron alcanzar el muñeco de jengibre estaba muy orgulloso de correr tan rápido nadie puede atraparme pensaba él así que siguió corriendo saltando brincando hasta que pasó cerca de un zorro pensó que solo tenía que contarle al zorro que podía correr más rápido que todos los que habían encontrado señor zorro le dijo señor zorro le dijo yo sé que me miro muy sabroso pero no voy a dejar que me atrape en mi coma me escapé de una linda viejita y me escapé de un amable viejito me escapé de un gato me escapé de un perro me escapé de una rana y me voy a escapar de usted claro que puedo escaparme de usted el señor zorro fingió que no le importaba y para qué quiero escaparte preguntó el señor zorro a mí ni me gusta el jengibre y yo no te quiero comer el muñequito de jengibre se quedó muy sorprendido y aliviado también porque se estaba ya cansando de correr me parece muy bien dijo el muñequito de jengibre porque tengo que parar a descansar un ratito y el muñeco de jengibre se detuvo y se quedó muy quietecito sonaron las mandíbulas del zorro y el muñequito de jengibre se desapareció creo que después de todo si me gusta el jengibre dijo el señor zorro y colorín colorado este cuento se ha acabado entonces no sé si te diste cuenta pero el zorro se hizo pasar como que no quería comerse la galleta y la galleta pensó oh no me va a comer el zorro así que se quedó sentada ya no corrió pero el zorro cuando lo vio que estaba ya sentado ahí aprovechó y se lo comió ok esta es la historia de hoy espero te haya gustado mucho y te pongo tu tarea ahí en Google Classroom ok nos vemos mañana para otra historia